Hoy el municipio de Lima clausuró el centro comercial El Hueco. Por no contar con licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil, según informaron las autoridades municipales, las entradas al establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Sabancay y Nicolás de Piero, en el centro de Lima, fueron tapeadas con ladrillo y cemento por personal de la comuna. Los comerciantes señalan que los trámites están en proceso y exigen al municipio de Lima que les explique las razones del cierre, pues ha empezado la campaña navideña y han invertido mucho dinero.